Donde nos encontramos en este momento es el puente de San Carlos. Desde acá se ha construido parte de la historia de la lucha revolucionaria de Venezuela. Hablamos de los años 60, los años 60, 70, 80, 90 y por supuesto la lucha que llevó a cabo ese hombre, ese rebelde de toda la vida. El padre, el rato, el viejo, el máximo canal, abuso del río, luchador, compartiente, hombre de la vida. Desde acá como se vuelve el timón de sus ciegos, el timón de los combatientes que tuvieron con nosotros. Esto es un trato que está, y esto es parte de la historia de Venezuela. Mira, Paul cuando yo conocí, yo lo conocí muy muchacho, tenía a Paul como 17 años, que vivía en el edificio Olimpo, de ahí en Andrés Bello. Yo lo conocí cuando era una niña, una niña muy pequeña, cuando él militaba en la obra. Lo recuerdo, te puedo decir algunas palabras de él, un hombre irreductible en la lucha, con un enorme sentido del honor y la dignidad. Paul de Río era una persona consecuencia, un hombre que, un gran luchador, un hombre que, después que se dedicó a esta vida, a la revolución, él nunca tuvo ninguna dignidad. El río del humano era un ser sumamente generoso, creativo, un poeta de los colores, un poeta con una imaginación, llevada a la textura, a la plástica. También estuvo en el secuestro de Lanzuate, y otra acción que tuvo en la misma finalidad, pues, poner los ojos en este país, donde había una democracia representativa, y la gente creía que no pasaba nada, y pasaba mucho. Tanto pasa, que hasta el día de hoy estamos todavía buscando los desaparecidos, muertos y torturados de la Cuarta República. Así fue su vida, y así fue, porque así lo quiso, y así lo respetamos, su voluntad. Así es tu compañero, que quedas con nosotros, como mano, como fuego, y como corazón. Así es tu compañero, que fue la mañana que estuvimos en este país. Pero aquí no caben milidades. Por eso, este cambio, lleno de peces y de metal, de relígias y de sueños, culpables de la esperanza, somos todos. Y eso es bueno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!